Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal. Aquí Juguetes. Os traigo un logo Batman. Lo vamos a montar juntos. Vamos a empezar por montar la bolsa número uno. Sillón del libro de instrucciones. Vamos a empezar a montar a Joker. Aquí tenemos a Joker con una bomba y un martillo gigante. Mirad que cara de marvado. Ahora vamos a montar a Batman. Aquí tenéis a Batman con su traje gris y su capa azul. Mirad la máscara de murciélago. Batman puede volar como a los murciélagos. A Batman se le puede cambiar la cara. Puede poner de bueno o de malo. Ahora vamos a montar el Batman. 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 El Batmóvil es un coche de Batman. Mirad que chulo. Tiene unas llamas en el tubo de escape. Ahora tenemos que montar la bolsa número 2 siguiendo el libro de instrucciones. ¡Vamos a hacer la cámara rápida! Esta es la bat cueva que es donde vive la casa de Batman. El murciélago es el símbolo de Batman. Mirad el centro de mando. ¡Gracias! Ya está montada la bat cueva que es donde Batman guarda el Batmóvil. Ahora vamos a montar la bolsa número 3. Es la última. Este es Robin el ayudante de Batman su gran amigo. Y trabajan juntos contra el mal. Ahora vamos a montar la cárcel. Tened mucho cuidado que no venga el tío a destruirla con la bomba. ¡Gracias! 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 Ya hemos terminado de montar todo el lego Batman. Ya hemos terminado de montar todo el lego Batman. Mirad ahí está el malo. Ahí está el lobby, la bat cueva y por último Batman en el Batmóvil. Espero que os haya gustado el vídeo. Ahora vamos a jugar juntos. Hemos metido al joker en la macrca. el de Batman. Ahora la ciudad está segura. Pero Joker se ha escapado y intenta tirar una bomba. Batman tiene que ir en su rescate. Gracias por ver mis vídeos. Suscribiros a mi canal. Al final el Joker acaba en la cárcel y gana los buenos. Batman es el mejor. La ciudad duerme tranquila. Adiós amiguitos.